Parece uno de los sofas del puerto. De verdad, ha perdido la compostura Paquito, se ha hartado de torrija y de pestiño. Y está Paquito ahí, sembrado. Te ha sembrado. Yo reconozco a vosotros amigotes por ahí, reconozco al hermano de Miguel Rosendo, cantado de Cádiz también muy bueno, a Miguelito El Oreja, a Luis, vamos, ahí hay gente de Viñera y del Mentidero. Pues ojito con estos locos. Paso doble, David, muy clásico. Sí, de Chapala Antigua, ¿no? Haciendo un corte clásiquillo, ¿no? Que no se pierdan esos sonos porque muchas veces, bueno, está bien las innovaciones, pero tampoco hay que... Son Messi, todos son Messi, pero con un paso doble clásico, que a mí son de los, particularmente son los que más me gustan en Chiricota, pero bueno, es que es una opción que cada uno coge lo que quiere, claro. Claro, claro, yo lo... Cuando luego canten los gafas, no hay sed para afuera, vamos a escucharlo. Y hablábamos fuertemente a la cantera, que es un grupo de chavales que están empezando. Cuando yo entré por los cabellinos, querían todo una foto conmigo. Un gafita me hizo hasta firmarle un autógrafo flipo en colores, tal de leer en mi fotografía, pa' mi coleguita lo de... Y me vino un tarradorjo y me dio que... Le gustaba a mi comparsa y carga también... ¿Qué dices, gafas? Anda, infórmate primero, tú te confundes con Luis Rivero. A Chiricota del Lobe le da lesiones a mucha gente del carnaval con su gran categoría. Que aprendan todos esos grupos que por un premio aseguran tanta fidelidad. Y luego duran dos días, yo te debuto ese año como poeta, como conjunto, como familia. Viendo los años que llevan, esos señores me dan envidia. Dime tú qué guascones pueden estar y presumir. De una familia y de lo que supone una amistad para el grupo del Lobe. Algo es lo que coincide en prácticamente todo el mundo del carnaval y eso es muy difícil.